Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más al canal Ideas con Lucy. Yo soy Lucy para los nuevos que van llegando y aún no me conocen. El día de hoy mis corazones les quiero compartir un producto que me estuvo enviando un vendedor de Amazon. Este hermoso producto que me estuvo enviando el vendedor de Amazon para esos cables y ese ruido visual que no nos gusta a nosotras las que hacemos decoraciones y a las que no también le molestan ese ruido visual, ese cablerío. Pues miren mis amores, esta es la solución para ese pequeño inconveniente. Les voy a estar dejando el enlace de este producto en la cajita de descripción y en mi tienda de Amazon. Aquellas que no me han visitado por la tienda de Amazon, les voy a dejar el link aquí también para que si ustedes desean, pues se den su vueltecita y se den su chequeadita por ahí por la tienda de Amazon. Así que sin más nada que decirles, vamos a comenzar con este video del día de hoy. Muchos de ustedes me habían dicho que por favor que comprar algo, que vendían, me habían dicho diferentes tiendas para que tapara los cables. Pues miren, me estuvieron enviando este producto, que es para eso. Les voy a mostrar más de cerca para que ustedes logren verlo. Miren, el producto trae lo que es esta pieza, también trae estas, miren, todas estas piezas para poder armarlo. Estas son todas las que traen, miren, todas las que traen. Y ahora vamos a proceder a armarlo. Miren, las instrucciones son bastante fáciles, no es para nada complicado, trae todas estas piezas. Miren, bastante fácil. Así que vamos a colocarlo. Mis amores, y miren antes de cómo se notaban los cables con el televisor. Miren, mis amores, esta es una forma de la cual usted la puede colocar los cables, miren. Así es bastante fácil y muy sencillo. Esto nos requiere de que usted utilice los tornillos si usted no lo desea, de que usted no haga agujero en la pared si usted no lo desea. También, mis amores, otra manera es, usted lo abre así y se pone bastante fácil. Con esta cinta que también trae el producto, le pone su poquita aquí y le hace así. Se corta con las manos, bastante fácil de hacer también. Luego, usted le quita este papelito. Espero que me logren ver bien. Vamos a bajarlo un poquito. Usted pone el cable así. Y así. Le pone esta piecacita. Así. Miren, si ustedes no lo quieren poner por completo, lo pueden poner así por partecita también. Y es lo mismo. Este producto es muy fácil de instalar. Muy, muy fácil. De verdad que se los recomiendo. 100 al 100. Y así. Y así. Mis amores, miren cómo quedó el producto. Súper, súper bien instalado. Fácil de hacer. Y me quedaron más piezas porque esta parte de aquí era bastante corta. Y no necesitaban las demás. Pero esta la vamos a estar utilizando en otra parte de mi hogar. Miren, mis amores. Miren. Eso quedó divino. Eso se ve súper bien. Súper estético. Súper fácil de usar. Muy fácil de instalar. Si usted no quiere taladrar. Si usted no quiere usar los tornillos. Pues usted usa la cinta adhesiva que trae. Y de verdad que se los recomiendo. 100 al 100. Miren, con lo que esto aquí se ve súper bonito. Miren. Se ve súper lindo. Precioso se ve. Entonces, de este lado, como ya puedo colocar cualquier cosa porque esos cables no me van a molestar. Pues voy a colocar, miren, estos candelabros con esas velitas en rosita. Miren qué linda. Ahora sí te va a ver bien preciosa la decoración. Porque en realidad ese ruido visual con los cables ya no se va a ver. Entonces, voy a colocarles, miren, esta bandeja que es así en color plateado. Y la voy a poner aquí. Y la voy a poner aquí. Miren, mis amores, también ustedes saben que yo tengo esta bocina, la cual yo pongo aquí detrás. Entonces, la vamos a dejar aquí, miren, yo la voy a estar conectando. Y la verdad, se ve preciosa. Y la verdad, se ve preciosa. Aquí en la cajita de descripción para que ustedes pasen a comprar este producto. Recuerda también visitarme por mi tienda de Amazon. Miren cómo se ve. La verdad, esto se ve precioso. Déjenme ahí en los comentarios qué tal. Miren.